Música 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 ¡Centro bueno! ¡Gol! ¡Abrita! ¡Ahí va! ¡No, no llega! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Apunto! ¡Puedes tirar el guardia! ¡Eh! ¡Cuidado! 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 ¡Que va a marcar el otro lado! ¡Vamos a contra el... ¡Ojo! ¡Ojo de atrás! ¡Ojo de atrás! ¡Ojo de atrás! ¡Ojo de atrás! ¡Cuidado! 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 Final del partido Final del partido Gana el Marbella 2-0 Y el agradecimiento